Oye Wendy, si eres hablando de New York, ¿cómo ves que según trae pleito con Emilio? No sé, la verdad, yo amo mucho a Emilio, lo quiero como mi hermano y estuve hace poquito con New York y la respeto mucho y la verdad, esos son problemas o cosas de familia, entonces yo prefiero no meterme y que ojalá todo se arregle y estén bien. ¿Cómo vas a cerrar el año? ¿Te vas a ir de vacaciones en Navidad? Me voy a ir de vacaciones, no, no voy a estar esta vez con mi familia, los voy a mandar a ellos de vacaciones. ¿A dónde? Los voy a mandar a Cancún a mi papá y a mi mamá y yo me voy a ir a Colombia, a una playa que es San Francisco, no sé, algo así, entonces me voy a ir a Colombia unos cinco o seis días y me regreso. Oye, ¿cómo te han mandado consejo a Kimberly? ¿Vamos a hablar con ella después de que va a estar en un reality show igual? Mira, a mí Kimberly me ha dicho que no va a estar en ese reality, pero la otra vez lo compartió, entonces le dije, la verdad, ya ven que Kimberly está loca, ya ven que ella sí está muy dañada desde que se puso muy mala en una cirugía, quedó dañada. Ay, voy bebé, entonces. Entonces, miren, es que también quiero contarles que Kimberly cuando salió del coma, tomaba un medicamento que era muy fuerte, entonces ella está como mal. Y sí, luego yo fui la primera amiga que la sacó en la camioneta a pasear y ella estaba así, como loca y yo me agarraba el cuello porque dije, ¿en qué momento me ahorca? Ahí está loca, entonces yo me agarraba, pero está mal, no le hagas caso. Esto también demuestra que eres muy buena amiga. Sí, la amo. Te llamo de arreglitos, ¿verdad? Ya estás bien así. Yo creo que ya en el otro año, en marzo o en abril me voy a hacer otra lipo, por eso ahorita estoy engordando bastante. Ah, ¿sí? Sí, quiero mucha grasita para que me metan piernita y más culito porque ya saben que somos la única carnicería que manejamos pechuga y longaniza. ¿Por qué onda eso que Edwin Kast te manda mensajes? Yo platico con él, es buena onda, pero en buena onda, nunca me ha dicho nada malo y además si Edwin Kast, o sea, platico con él, le digo, ¿qué onda güey? Y nos hablamos como amigos, como camaradas, muy bien, ¿qué onda güey? De una peda y todo porque me lo encontré en Skaret, entonces de ahí le dije, ay, yo ando con mi amigo Marlon y todo, dijo yo con mi equipo, venganse y todo, pero yo me tenía que ir a un vuelo. Entonces, la verdad, y nunca me ha dicho nada malo, es muy buen chavo, muy buena persona, ya, dejenlo, ay, no. Ay, yo no creo, yo no creo, la verdad, yo no creo, la verdad, yo no creo y estoy muy molesta porque, ¿por qué chingados no fui yo? Mi verdad, mi verdad, mi verdad, mi cabrón, y yo no decía nada. La verdad, yo no creo, es muy buena persona, es muy bueno, muy lindo, pero además, si fuera cierto, no tiene nada de malo, las chicas trans no somos un pecado, no chinguen. Eso, gracias. Gracias, nos vemos en el caballo de Sebastián. Güempi, la cara...